Recorripto, ¿de dónde viene la plata? Varias acciones. Endeudamiento de multilaterales, que son a largo plazo. Tenemos una buena relación y usted sabe que tenemos tres y están por venir dos más a Puerto Viejo. Tenemos alianzas público-privadas, como por ejemplo la terminal terrestre. Alianza público-privada para el manejo y tratamiento de desechos sólidos. Hay varias alternativas que Puerto Viejo nunca las había explorado, porque nuestros gobernantes realizaban su gestión en función de lo que les enviaba el gobierno nacional, que además era poquito. Hoy nosotros tenemos una mejora en la recaudación propia, que es lo que ha producido que todos estos multilaterales estén en Puerto Viejo. ¡Viva Puerto Viejo! ¡Viva Puerto Viejo! ¡Viva Puerto Viejo! ¡Viva ese bicentenario! Confianza, confianza, siempre. Labro, una cosa importante, apertura total de esta administración. Para aquellos que incluso piensan diferentes a nosotros. Nunca hemos dicho que nuestros proyectos y nuestras ideas son las correctas. Pero que vengan con propuestas nuevas, para discutirlas. No con el escargo, no con la descalificación, no con la arrogancia de decir no porque no me da la gana. Ahí no lo aceptamos. Porque este Puerto Viejo no depende de unos cuatro. Este Puerto Viejo depende de todo. Y este Puerto Viejo tiene un administrador, que se lo ha dicho constantemente. Se la juega Puerto Viejo, cuésteme lo que me cueste. ¡Viva el bicentenario! ¡Viva el bicentenario! ¡Viva el bicentenario! ¡A nivel nacional! ¡Viva el bicentenario! ¡Viva el bicentenario! ¡200 años cumple hoy el cancion del Puerto Viejo! Así es. No le escuché mil disculpas. ¡200 años cumple hoy el cancion del cancion del cancion del cancion. Sí, 200 años. ¡Felicitamos, Marta. Muchas gracias. 200 años de la participación política, que la estamos trabajando y celebrando. Esto va a ser un punto de quiebre para el nuevo Puerto Viejo. El Puerto Viejo moderno, el Puerto Viejo equitativo, el Puerto Viejo inclusivo. ¿Obras para el 2021? Hay varias obras, son seis, siete obras grandes, además de obras como viabilidad, que son muchísimas más que las consideramos como normales dentro de los planes operativos que tenemos. Pero hay obras que son trascendentes, nuevos mercados, nuevos centros comerciales, nuevos parques, que en realidad son los que van a transformar la imagen y la percepción que tiene el Ecuador sobre el Puerto Viejo. ¿Suscríbete a la empresa de aquí como usted? Sin confianza, sin confianza en las autoridades, en las instituciones, muy poco se puede lograr. Gracias a la palabra del señor alcalde. Recorriendo con el espíritu, es lo que vea Chachatón Café y Café Oro.